qué tal mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal hoy traigo mi reacción a este vídeo a esta canción que le ha sacado si es a lefty sm que lamentablemente que lamentablemente ha muerto lo asesinaron justamente lo asesinaron cuando yo subí aquí mi reacción a por mi méxico remix y pues esta noticia tan triste tan dolorosa no la podía creer cuando me enteré que fue al despertarme que me di cuenta al otro día me di cuenta es que todavía aún no me lo creo a unos días después de haber salido por mi méxico remix y vienen y lo asesinan en su casa guau es muy feo muy triste muy doloroso de verdad demasiado horrible mi más sentido pésame a toda su familia amistades conocidos y a ustedes mexicanos que pues sienten más la pérdida de este rapero mexicano y pues debido a su muerte 7 le ha sacado una canción titulada adiós lefty y pues aquí traigo mi reacción como muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo por mi instagram y bueno vamos a escucharla de una vez por todas play el link original de este vídeo que ha sacado 7 está abajo en la descripción que vamos ahora sí con este homenaje al este sm al interior de un hospital privado ubicado en el municipio de zapopan esta madrugada murió el cantante rapero lefty luego de ser víctima de un ataque armado al interior de su domicilio esta pista está sonando ya muy triste podemos notar que no es un rato aparentemente no es un rato el rapero se encontraba en su casa ubicado en un costo privado del fascinamiento la cima en este mismo municipio de zapopan lefty nació en 1992 se ha muerto con 31 años de vida me duele lo que te ha pasado se despide méxico y salviro colorado creí que no iba a cerrar pero sí ya veo que si tiene el rato realmente murió un rapero pero nació una leyenda claro que sí es muy lamentable que dios tan joven hayan acabado con su vida ay no esta canción ya ya está ya me está aflojando el guarapo ya los ojos se me están aguando es muy triste de verdad 1992 22 de abril nace juan carlos auseda conocido como lefty o era tauro igual que yo el 22 de abril dos días antes de mi cumpleaños nace juan carlos auseda conocido como lefty san luis rio colorado el lugar que lo vio crecer donde hizo sus pininos y en la música creer donde hizo sus pininos que es eso de pininos a que llaman allá pininos en méxico de verdad que si se ganó el respeto uff de millones de mexicanos y más porque también le cantaba a su patria como esta canción por mi méxico hablar de su éxito ya ni viene al caso si se lo arrebataron y fue a punta de balazos demasiado joven una carrera tremenda hoy murió el rapero pero nació una leyenda yo cuando veo noticias así dios es muy doloroso uno siente ese dolor esa tristeza y uno dios mío si ahora era que le quedaba una vida por delante una persona tan joven de paso en su casa fueron a robarle a secuestrarlo a no sé que ustedes me dijeron que ese uno era para robarlo sino para matarlo por envidia no se sabe en sí por qué fue pero es uff esto lo llena uno hasta de furia nace un nuevo himno se inmortalizó una estrella que en el rap mexicano grande dejó su huella lefty sm te arrebataron la vida no se muere el que se va sino el que se olvida así es y dudo mucho que los mexicanos sobre todo vayan a olvidar al este estoy segura que siempre lo van a recordar siempre van a seguir escuchando sus canciones siempre la van a tener ahí presente lefty sm duele lo que te ha pasado te despide méxico y sandirio colorado tan joven con una carrera tremenda murió el rapero pero nació una leyenda esta frase aquí que canta 7 me encanta murió un rapero pero nació una leyenda resignar no es lo único que nos queda y uno dios por eso es que uno uno como que que puedo hacer para que reviva esta persona que yo tanto quería tanto amaba y no le queda uno de otra que resignarse como uno trae a la vida ya una persona que ha muerto otra cosa que más duele es eso tenía su esposa y sus dos niñas wow me imagino lo triste que deben estar sus niñas ya crecer sin su papá y no como suelen pasar en otros casos que el papá abandonó a las niñas y tal no sino que fue porque lo mataron un chamo es de verdad que triste tus colegas tus fanáticos tu raza imposible imaginar que no volverás a casa que ya te no tuviste que ya no habrá otro tema una rabia en el pecho es lo que a muchos hoy nos quema inevitable que inevitable no llorar de verdad como dice acá siete es una rabia una rabia que uno tiene encima porque es una muerte injusta tu partida nos tomó como sorpresa en qué mundo vivimos que mierda y en la cabeza mexicanos contra mexicanos allá afuera odiándonos en vez de apoyarnos por la bandera ay dios que real lo que dice siete mexicanos matándose contra mexicanos donde más bien deberían apoyarse unos con otros y hacer que el país sea más seguro que el país sea más bonito que sea mejor visto más de lo que se ve a nivel mundial dios mío tirándonos cagada para ver cuál es más chingón aquí todos lo somos al nacer aquí en esta nación que frase tan bonita tan espectacular van a vivir por siempre su música y eso hará que el este nunca se ha olvidado que siempre esté presente en los corazones de los mexicanos y hasta en la futura generación que llegará son amigos toda la música qué triste cuando la vida de un joven se va de esta manera tanto que se tuvo que haber esforzado para lograr todo lo que había logrado hasta el día de su muerte dios mío como para que lo fueran a matar así matarlo no no sé por qué ustedes estuvieron comentando que ya está por envidia porque lo mataron guau no es terrible imagínense morir por envidia que es feo dios mío no sé qué pasa en este mundo que la gente no lucha por sus sueños entonces no ven feliz a otro y por envidia van y lo matan para no seguir sufriendo porque la otra persona es feliz es una cosa loquísima la verdad que no entiendo por eso es que debemos llenar nuestros corazones de amor no permitir que la rabia llene de odio nuestro corazón y que esa rabia haga que tratemos mal a otras personas tenemos que controlar nuestras emociones para evitar herir a otros para evitar hacer cosas de las que nos podamos arrepentir en el mañana y bueno más gente linda hasta que este vídeo que en paz descanse el ftsm que dios lo tenga en su santa gloria un fuerte abrazo para todos ustedes y bueno adiós